De escuchar ese trabajo terminado, donde sentí yo plasmado esa búsqueda que te decía, sentí como una congoja de esas cosas así como de que consumaste algo súper importante para ti, ese fue el momento que sentí que no lo había sentido con ningún otro disco, de hecho. Un momento que no me gustó fue un día en un hotel, cuando eran como las 2 o 3 de la mañana y tenía que dormir a fuerza porque había que despertar muy temprano el día siguiente y estaba tan cansado y a la vez tan excitado que no podía ni dormirme. Y yo pensé que realmente estaba llegando a un clímax de agotamiento. Yo realmente no tengo nada que reclamar, excepto de esa parte que por ahí la gente no ve. Insistencia, Alejandro Markovich, necesitamos que nos platiques, que nos comentes cómo fue esa salida de Caifanes, cómo termina ese proyecto, cómo termina tu relación con los demás integrantes, cómo te sientes. Te lo diría un poco como parte de una respuesta que alguien me hizo a una pregunta. El haber estado en un grupo como Caifanes, haber tenido todo ese éxito, todo ese cúmulo de experiencias, afecta de alguna manera tu presente o la posibilidad de hacer cosas hoy en día, o es como una sombra o un peso que te persigo. Digo, al contrario, es decir, haber hecho todo eso y haber vivido lo que viví, incluso lo malo, incluso esa separación monstruosa y todas esas cosas, me permiten hoy en día llegar a la persona que soy, que es una suma de todo eso, y a la vez con la convicción de que estoy liberado de esas experiencias, en el sentido de que si ya lo viví, puedo pasar a lo que sigue. O sea, yo no tengo un yugo o una cadena que me ate a ese pasado. O una sombra que te atormente. No, porque soy un músico independiente en el amplio sentido de la palabra, si yo no necesito... Cuando esos talentos se suman, incluyo a Sabo y a Diego, creas algo que es más que la suma de las partes, es un ser que tiene vida propia, que es un grupo como Caifanes, y que no lo puedes volver a repetir a menos que tengas esos integrantes. ¿Tú crees que algún día el tiempo ha pasado? ¿Tú crees que algún día existe ese reencuentro de los Caifanes? Yo supongo que es uno de esos reencuentros por los que la gente más vota. Algo me dice que va a estar difícil, pero nunca digas que no, no más por no dejar, ¿no? No sé, no sé, o sea, me pide sinceridad y créeme que yo siempre soy sincero, ¿no? Y no lo sé, no lo sé. Yo creo que tenía que conjuntarse muchas cosas, desde luego de estas externas de las que te hablo, pero la más importante es que tendríamos que tener ganas de hacerlo. Y yo creo que si tenemos las ganas de hacerlo, si logramos juntar los suficientes como votos personales para volver a estar juntos, pase lo que pase, o por lo menos para intentarlo, pues bueno, tiene que ser una situación que esté al margen de todo lo que pasa afuera, y que entonces los Caifanes como cuarteto o como quinteto se conviertan en un núcleo que no sea exclusivamente una máquina de hacer dinero, sino una máquina que por lo menos a nivel personal, a nivel saborromo, pues se convierta como en la proveedora de emociones, ¿no? Pues yo a mí sí me gustaría, sí me la aventaría en un momento dado, habría que ver cómo hacerlo, ¿me entiendes? Y tú como buscando, como te diré, a mí lo único que me duele un poco es que fue una experiencia muy, muy, muy importante y muy fuerte para mí, y como que se rompió de tajo, ¿me entiendes? Y este... Y como que había tantas cosas que vivimos juntos, ¿me entiendes? Que sí me quedé como, de repente, es como una chava, ¿no? Una chava con la que estás, vives 10 años con ella y de repente, ¡pah! Y no puedes, y no puedes, este, como volver a conectar desde ese lugar, ¿me entiendes? Nos hemos visto y esto, pero hay como, ¿me entiendes? Como que no, no, vaya como esas cosas de decir, güey, o sea, vivimos, dormimos, todo lo que hicimos juntos, ¿me entiendes? Y no podemos volver a conectar en ese espacio, ¿no? No de tocar, sino de simplemente como de relación, ¿no? ¡Gracias!